Bien, continuamos en Revista 110. A continuación, nuestro invitado es el señor Fernando Pinales, presidente de la Federación de Empresas Textiles y Afines, Fedotex. Nos va a tratar de diversos temas, pero quisiéramos, ya para comenzar con la entrevista, las empresas que representa su federación, ¿son empresas que están trabajando dentro de lo que es la industria nacional o incluyen también lo que son algunas empresas de zonas francas que también se dedican a la confesión de textiles? No, no, no. Nosotros representamos a la pequeña, a la micro, pequeña y mediana empresa Mipime. En el área de textiles. En el área de textiles. Fedotex es la Federación Dominicana de Empresas Textiles, que está compuesta por asociaciones, por asociaciones que dentro de ese gremio están las empresas. Mayoría Mipime. Bien. Fernando, en un programa anterior que realizáramos con ustedes, ustedes tenían una serie de inquietudes con respecto al grado de participación que le otorgan en ese momento el Ministerio de Educación, pero todos vivimos un proceso en el cual vimos como durante la pandemia no tenía sentido comprar uniformes si la clase iba a ser virtual. Entonces, la industria que estaba preparada para un año escolar con anterioridad no pudo suplir ni fabricar lo que eran estos uniformes, sobre todo para la proporción de estos uniformes que tradicionalmente se le dedica a la industria nacional. En la situación actual, primero vamos a hablar de lo que es educación. Claro. Que ahora vemos un panorama, vamos a decir, híbrido, donde todavía una muy pequeña parte de las escuelas en República Dominicana va a trabajar de forma presencial o en este momento. Y creo que otro semi presencial. Háblenos de lo que es la participación, porque sin niños yendo a la escuela no hay que poner uniformes. Háblenos de esto primero. Sí, fíjese. En el programa anterior que estuvimos por aquí, y nosotros estuvimos hablando de la necesidad que tenía la industria textil de fabricar los uniformes. En el país tenemos más de 1.800.000 niños, casi 2 millones de niños. Y el Ministerio de Educación le fabrica, le otorga mochilas, polochés y uniformes, entiéndase uniformes escolares, a menos de un 20%. Nosotros pedimos que para la dinamización de la industria textil... ¿Y el otro 80% lo compra? Lo tiene que comprar sin uniformes, lo tiene que comprar. Lo tiene que comprar. Y ahí, como le expliqué, aproximadamente 2 millones de niños en las escuelas. Y nosotros entendemos que para que la industria textil se dinamice, deben fabricársele y entregársele uniformes a todos los niños. Este año, el INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, solamente va a comprar de un 20% a un 30% con relación al año anterior. Por ejemplo, yo lanzaron la licitación de este año, y de 750.000 pantalones que compraban, que equivalía al 20% de todos los estudiantes, solamente van a comprar 320.000. Poloche, de 750.000, de 750.000 Poloche también, solamente van a comprar 310.000. Y mochilas de 550.000, solamente están comprando 140.000 mochilas. Como usted ve, la cantidad de empresas, producto de la situación que pasamos, de post-COVID-19, que estuvimos cerradas a la mayoría, nos vemos en la necesidad de que prácticamente no vamos a quedar sin nada. Porque tantas empresas participando, por esa poca cantidad de uniformes escolares, vamos a tocar prácticamente a nada. En estas licitaciones que se hacen, ¿se hacen exclusivas para la industria nacional o es una licitación abierta? No, es una licitación exclusiva. ¿Se permiten importaciones? No, no. En Inaví solamente es para la industria nacional. Como usted sabrá, como es la industria nacional, en este país, el área textil es una industria que produce mucho empleo. Estamos ubicados en los barrios, en los pueblos. ¿Y las cuentas que habían por cobrar? No, todo eso se resolvió, todo eso se nos pagaron. Se pagaron a todo el mundo. Sí, nos pagaron, recibieron los uniformes y nos pagaron, nos reunimos, llevamos un acuerdo. Cuando hablamos de este programa, vemos que la industria textil dominicana también tiene incidencia en otras instituciones del gobierno. Claro. Y uno entiende que todo era los uniformes de educación, pero en estas otras instituciones no hay la necesidad de comprarle a las industrias, por disposición, de comprarle a la industria nacional solamente, sino se permiten importaciones, vamos a decir que más que todo el precio es quien decide. Exactamente. en las licitaciones. ¿En qué otras instituciones del gobierno dominicano, del Estado, tenemos la participación de la industria textil dominicana? Promese Cal. En Promese, eso es para los hospitales. Los hospitales en el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la industria textil nacional tiene capacidad para fabricar todos los vestimentas que utiliza el Estado dominicano. Y a nivel de competitividad, nosotros competimos en precio y en calidad con lo que pueden traer de otros países. Bueno, en precio no podemos competir. La verdad hay que decirla. Con China no compite nadie. Pero hay una realidad que es la industria nacional. El desarrollo del país se basa en el desarrollo de la industria nacional. ¿Y en qué proporción es diferente los precios? Bueno, con decirle que aquí no se fabrica tejido. En este país no se fabrica tejido. Nosotros lo que tenemos es exportar los tejidos. Importamos los tejidos. Y aparte de eso, la carga social que tiene una industria nacional, no una MIPI nacional, que tiene que ver con los empleos. Un importador que importa de China no tiene que ver con empleados, no tiene que ver con tesorería de seguridad social, no tiene que ver con la carga que tiene que ver con liquidación. O sea, las prestaciones laborales, la carga que tiene una industria nacional en este momento son muy altas. y sobre todo post-crisis COVID-19. Fíjese, en este momento nosotros estamos participando, nuestras empresas están participando en apenas un 20%. Han cerrado más de un 50%. Hemos despedido más de un 70% de los empleados porque no tenemos trabajo. No tenemos trabajo y vemos como instituciones como Promesecar no le da prioridad a la producción nacional. Pero ustedes pueden participar en la licitación. Nosotros participamos pero no podemos competir con precios. Además, no están exigiendo elaborar un pliego de condiciones para que la industria nacional no participe. Esa es una situación que tenemos también que eso tiene que ver con la producción. ¿A veces a veces hace procesos independientes para la producción nacional? No, no, no. Sobre todo en lo que es medicamentos. No, bueno, el área textil no hemos podido llegar a un acuerdo. ¿El área textil en lo que tiene que ver con la producción nacional con el área de la salud? Promesecar, salud pública que usted mencionó. Nosotros, por ejemplo... ¿Qué estamos hablando? ¿La sábana y la mascarilla? No, mascarilla, sábana, batas desechables. Aquí hay fábrica de mascarilla KN95 con todas sus certificaciones. La sábana... ¿En la República Dominicana? Sí, sí, señor. Aquí hay. Pero, ¿qué sucede? La ley, la ley para que una empresa pueda participar en Promesecar le pide certificaciones de la ley de salud. La ley de salud y la ley 340 y 1106 de compra no permite que la industria nacional participe en las licitaciones. Pero no será que esas empresas no tienen en algunos productos sus registros sanitarios de salud pública. Eso es el problema. Una industria de manufactura no puede tener registro más sanitario. Nosotros que fabricamos batas. Batas. Nosotros debemos tener la certificación de industria y comercio. Pero esas batas no deben de tener cuando son batas, por ejemplo, quirúrgicas. Bueno... Que tienen unos niveles de... De esterilización. Sí. En el caso de que sean batas quirúrgicas esterilizadas, nosotros las esterilizamos porque aquí hay equipo para esterilizarla. Pero ¿y por qué entonces no hacen la habilitación del registro sanitario y salud pública? Pero eso es lo que nosotros entendemos. Que si nosotros somos fabricantes, lo que tenemos que tener es una certificación de proindustria que dice que nosotros somos una industria de fabricación nacional. ¿Entiendes? La ley 340 en su artículo 26 margina la producción nacional porque en ese artículo menciona que lo que debe tomarse en cuenta primero, sobre todo, la calidad de todas las cosas es el precio y la industria nacional no puede competir con China. Y cuando usted como federación, como Fedotex, la Federación Dominicana de Industrias Textiles, si usted tiene que... ¿Por qué ustedes no trabajan para hacer un llamado global a que las compras públicas, así como hay un por ciento que se le da a... Porque sabemos que hay un por ciento que se le da a las MIPIMES y un por ciento que se le da a las... A las mujeres. A las mujeres. Exigir también que sea un porcentaje MIPIMES de producción nacional. Pero de hecho la ley lo dice. La ley lo dice. De hecho, nosotros... No, pero lo de producción nacional no, porque yo, por ejemplo, nosotros lo vivimos en el caso Carlos Recuerda de la leche de la leche de producción local, o sea, leche para darlo a las escuelas. Eso fue una disposición adicional. Sí, sí, pero ¿qué pasa? La ley 488-08 reserva un 20 por ciento y manda a las instituciones del Estado a reservar un 20 por ciento para las MIPIMES nacionales. Pero Promese Car no lo hace. Promese Car lo que hace que hace un llamado. Pero una MIPIMES puede importar. Claro, puede importar, pero yo me refiero a darle prioridad a la producción nacional. Hay un decreto, el 543-12, que manda que se le dé prioridad a la producción nacional. Y ya anteriormente, ¿hay antecedentes de que ustedes han podido venderle al Estado de los renglones que ustedes quieren también que se les compre? La mayoría de nosotros lo que estamos fabricando de batas y se la estamos vendiendo a las clínicas y se la estamos vendiendo a hospitales, pero para poder participar en la licitación, la ficha técnica y el pliego de condiciones no permite que una empresa nacional entre por todos los requisitos que le piden, que le exigen. ¿Entiendes lo que pasa? Es la elaboración del pliego de condiciones. ¿Qué solución se le puede buscar, por ejemplo, se le quiere comprar a las MIPIME, se le quiere comprar a la industria nacional, queremos defender el empleo, queremos defender todo lo que implica la cadena de producción y uno ve aquí en los reportes del Banco Central lo importante que es el crecimiento. Perfecto. Ahora, usted mencionó algo, no podemos decir estamos en un cambio de gobierno, estamos atravesando una pandemia, una de las peores crisis económicas y un endeudamiento grandísimo tiene el país. ¿Cómo le podemos pedir que dentro de esto, o sea, qué solución se puede buscar? Porque usted está hablando de algo que es importante, nosotros no competimos en precios. Entonces, si usted tiene que por un lado estamos hablando de transparencia, ley de compra y contrataciones, de austeridad, de que no hay dinero ni para las liquidaciones, entonces, tú te sientas, yo, tú me sientas bien promesas, pero ve acá, yo no puedo abrir una licitación más cara, tiene que ser, siempre el precio va a estar, va a estar incluido, ¿qué usted me diría? Bueno, yo le diría que los empleos y el desarrollo del país es muy importante en cualquier cosa y el Estado debe ir en apoyo a la industria y sobre todo a mi pima porque es el desarrollo. Nosotros venimos de una crisis post-COVID-19 donde se están perdiendo todos los empleos. El Estado, el mismo gobierno está teniendo problemas porque no hay empleos. Nuestras fábricas están cerradas. Hay que darle prioridad a la producción nacional. Pero gracias a Dios tenemos un proyecto de ley que viene en modificación de la ley 340-06 de compra en donde sí en ese proyecto de ley se le va a dar prioridad a la producción nacional. ¿Y a usted los violantes proyectos? La hemos estado leyendo, hemos estado participando junto con la Dirección General de Contrataciones Públicas con el licenciado Carlos Pimentel que sabemos sabemos la herramienta y confiamos en él en que esa ley va a venir a ser integral para el desarrollo del país. Esa es una realidad. Bien. Alcalde. Sí. Entonces, se me dice que tiene antecedentes ya de suministro de este tipo de materiales. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Adecuar la ley? ¿Flexibilizar los pliegos entonces? Claro, la flexibilización de los pliegos de condiciones para que la industria nacional pueda participar. Otra cosa, entonces ahora las contrataciones, los acercamientos que ha habido hacia ustedes para suplir lo necesario para una... para volver a las clases. Claro. Eso es algo, ya es algo de lo que se ha hablado pero solamente una cantidad muy mínima de suministro. Por ejemplo, el 20% apenas. De todo lo que se compra todos los años, este año solamente se va a comprar el 20% de suministro. Y ya usted sabe cómo está la industria nacional. Pero otro tema que queremos tocar, no queremos dejarlo, es el caso de una institución que se llama INAGUJA, Industria Nacional de la Aguja. La Industria Nacional de la Aguja es una institución que fue creada mediante un decreto y pertenencia al Ministerio de Industria y Comercio. Esa institución se está dando la tarea de ir a las instituciones hacia acuerdos y sin licitación, sin licitar, las instituciones le están adjudicando grado a grado a esa institución para que ellos pasen. Pero es del Estado. INAGUJA es una institución del Estado. Entonces no hay que hacer licitación. No hay, pero eso es, pero entonces le están dando, adjudicándole grado a grado sin licitación montos exorbitantes. Este es el caso de Obras Públicas. Obras Públicas le dio una orden el mes pasado a INAGUJA de casi 70 millones de pesos. En lo que va de año, a ellos le han comprado más de 100 millones de dólares. Pero la ley exime, por lo menos la actual, si no me equivoco, que cuando el Estado compra de institución a institución no tiene que hacer licitación. pero habla de un monto, habla de un monto. INAGUJA, la función de INAGUJA no es venderle al Estado. La función de INAGUJA es formar a lo, a ayudar a esas mujeres solteras que son microempresarias en los pueblos a que formen empresas y que participen en los procesos porque eso es desleal. Eso es desleal que nosotros tener que competir con una institución propia del Estado. Bueno, bien. Fernando Pinales, si usted como representante, como presidente de la Federación Dominicana de Textiles y Afines, ¿qué mensaje final usted le quiere dejar al sector, sobre todo al sector gubernamental que es por lo que veo que es donde ustedes tienen más problemas para poder existir? Bueno, le hacemos un llamado al presidente de la República que tome en cuenta el sector textil. Nosotros podemos proveer más de 30 mil empleos directos aparte de los indirectos. Como le dije ahorita, nuestras empresas la mayoría están ubicadas en los barrios. El primer empleo que recibe un joven en un barrio es una fábrica textil y por eso se ve toda esa delincuencia y toda esa cosa porque en los barrios no hay trabajo porque las fábricas están ubicadas en los barrios y no tenemos trabajo. No tenemos trabajo. Han habido muchos cambios, ha habido muchas cosas, por ejemplo, el área financiera la tenemos resuelta en Promipime. Ahí hemos encontrado apoyo con el señor ¿Y le pagaron en educación? No, y nos pagaron, claro, nos pagaron. Nos pagaron. Y ahora usted pues está seguro que este programa lo va a ver promesa y le va a buscar el comercio. Ojalá que Adolfo, que uno de los funcionarios jóvenes que tiene una... Pero yo no lo puedo poner a comprar más caro. No, pero no más caro, no más caro. Que compre y que le dé participación a la industria nacional. Que los pliegos lo elaboren para que nosotros no nos quedemos fuera. Eso es evidente. ¿Entienden? Y le hacemos ese llamado para que le compren a la industria nacional. Nosotros somos los que queramos los empleos. Esa es la realidad. Gracias a Fernando. A mí usted me convenció con lo de los registros sanitarios no estoy claro todavía. Es que no es necesario. Porque hay cosas que no necesitan pero hay cosas que sí. Sí, hay cosas que sí. Por ejemplo, cuando una... Pero el registro sanitario es vital. Por ejemplo, para una macarilla local si esa macarilla puede tener todas las certificaciones internacionales por entonces que vaya y saque sus registros sanitarios. Sí, sí. Nosotros estamos en ese proceso. Todas las macarillas eso no, usted no me lo va a decir. Una cosa que neces... Ahora, cuando es un insumo ¿verdad? Pero cuando cuando es un lo que se llama un gastable pero cuando es algo una sábana por ejemplo no debe de tener registro sanitario. Y una bata desechable no debe tener registro sanitario tampoco porque ya han comprado más de 10 millones. Si la bata no es estéril. Si es estéril aquí se esteriliza. Bueno, pero ese proceso tiene que tener una certificación. Claro. Porque imagínese que cualquiera diga que lo esterilizó. Aquí te lo echan y te lo hierven. Sí. Así es. Gracias. Gracias a Fernando Finales. Muchas gracias. Y suerte. Presidente de la Federación de Empresas Textiles y Afiliens Pedotex.